Hola compañeros, bienvenidos al Vuelo Diario Bueno, ayer se cortó el vídeo Pero bueno, lo único que hice fue darle la vuelta al cangrejo y ya corté Pues al ir a coger la pipeta larga para darle la vuelta al cangrejo Pues se ve que corté el vídeo sin querer Pero bueno, que no... Que no hice nada más, vamos Bueno, pues aquí ando calentándome la cabeza con el nuevo fotoperiodo para el marino Porque obviamente ahora hay muchos más litros, es mucho más alto Y quiero mantener el marino con una sola prime Entonces lo estoy modificando, llevo dos días modificándolo sobre el papel Para ver si me gusta el fotoperiodo Yo creo que ya lo he encontrado Lo bueno que tiene la prime es que puede forzar los LEDs Por ejemplo, los violetas y los azules los podemos poner a 110 Porque le quitamos la potencia de cualquier otro LED Entonces lo puede forzar bastante, no hasta el infinito, pero sí bastante Tengo que explicar cómo hago yo el fotoperiodo Haré un vídeo específico en mi canal principal Eso no quiere decir que tengáis que hacer este fotoperiodo Ni que os vaya bien para vuestros acuarios A mí me ha ido bien en mi acuario anterior los últimos 3 meses, ¿vale? Juntando varias teorías Una sobre la preparación de las dos antelas Por eso es tan largo el fotoperiodo De 8 de la mañana a 10 de la noche Con un incremento muy 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 despacio Otra que es la anulación casi de los UV Por un tema de estrés del coral Y otro que es potencia en los blancos Para un tema de crecimiento del coral Bueno, ya os los picaré Pero bueno, yo creo que el fotoperiodo ya lo tengo Que va a ser así, más o menos Ya sé que estoy muy pesado con el marino Pero obviamente tengo juguete nuevo Así que es lo que hay Os aguantáis una temporadica Porque estoy con mi marino que no cago Pues lo que haré será Ahora lo tengo mucho más bajo En las horas centrales No lo incrementaré de golpe Lo iré incrementando poco a poco Y de aquí a 3-4 semanas Ya tendremos este fotoperiodo listo en el acuario El acuario está como estaba ayer Perfecto Aquí lo podéis ver Aunque vayáis a flipar un poco Me gustaría tener un mínimo de algas Porque mis caracoles yo creo que están pasando hambre Los pobres los veo remenear por la arena Por todos sitios Y no me gusta Ya sabéis que para mí los caracoles son importantes No me gusta que los caracoles no tengan que comer Pero bueno Ya les saldrán las algas Eso no me cabe la menor duda Bueno compañeros, ya está Un vídeo cortito para explicar el tema De lo que me lleva de cabeza estos últimos dos días Hasta aquí el vídeo de hoy Un beso a todos Enfoca Os quiero Y hasta el siguiente vídeo amigos Cortando Lo que nos vemos en el próximo vídeo